¡Órale! ¿Y ahora qué vas a cantar, Sox? Una canción, esta la inspiré un día que estaba así en el centro, donde ha sido el hueco, pero que ya no es hueco. O sea, ya... Sí, yo te entendí. Bueno, ¿y qué tiene la canción? Es, se llama La Chafa, dice. Oye, este presentador, oficia, por favor, ven a presentarla. Claro que sí, este tema es patrocinado por Queso Penco, el único queso que va de la penca a la mesa de tu casa. ¡Adelante, Sox! Gracias, 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 gracias. ¡Quimbomba! ¡Show, show, show! ¡Presenta! El espectáculo más, más, más. ¡Eso es por ti! ¡Siguiente! ¡Ay, Sox! ¡Vas a ver qué te voy a hacer! ¡Ah! En el centro conocí a una doña que era flaca, ella me vendía panuchos y también cities piratas. Me vendía carne sin hueso, pero era pura grasa. Y también queso de bola, pero era pura chafa, fa, 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 wa, 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 porque no tenía ni marca. Ella decía que era gallito, no es cierto. ¡Ay, no digas marcas! La doña vende de día, dice que así más engaña cuando cae la noche sale a contar su lana, a contar y contar y sumar y sumar. Una moneda tras otra y su cochino no engorda, ta, 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 wa, 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 pues tiene una pata rota. ¡Se dice rota! ¡Aaah! ¡Chan, chan, 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 chan! Porque me vende una chancla, me cobra lo que sea, por bajar el precio me vende la más fea. Porque me vende una plancha seca hasta mi quincen, por un queso de bola me quita mi pulsera. ¡Wow, wow, wow! Aunque el queso chafa sea, así es ella de por sí. ¡Ay, no digas eso! ¡Aaah! Y vende playeras blancas, a veces un pantalón. Mientras vende las canicas que están junto a la sandía. Y enloquezco de ganas de comprar un cochecito. Con esta lana que le trancé a mi abuelito. ¡Mentecato, chiquito! Que me dio mi abuelito, me confundí abuelito, no es así. Más a ver. Porque me vende una chancla, me cobra lo que sea, por bajar el precio me vende la más fea. Porque me vende una plancha seca hasta mi quincen, por un queso de bola me quita mi pulsera. ¡Wow, wow, wow! Aunque el queso chafa sea, aunque el queso chafa sea. Porque me vende una chancla, me cobra lo que sea, por bajar el precio me vende la más fea. Porque me vende una plancha seca hasta mi quincenza, por un caso, por la maqueta me pulsera. Aunque el queso chafa sea, lo que pasa es que mi falsete, soy como Jair de la epidemia. ¡Quin Bomba! ¡Con el sol! Son, 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 son. Este tema es patrocinado por Queso Penco. Ya lo dijiste, si lo tienes dos veces nos van a cobrar, no te estoy diciendo. ¿Cómo cae más mal? ¿Por qué no traje al tío Guayo? Ese que dice, ala, ala, yo, 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 la comando de pura. ¡No digas eso! ¡Ah, te bien confundí! ¿A qué tío Bando? ¿Y tu monte? ¡Pumtis, pumtis, 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 pum